Bueno, esta semana fue una situación brava por el sentido de que tanto testigos como peritos, digamos, dieron todos los detalles tal cual fue que muchas cosas nosotros no sabíamos y fueron muy shockeantes para nosotros. Bueno, hoy estamos a la espera de los alegatos y vamos a ver cómo continúa esto, pero lo vemos favorable, lo vemos, estamos dentro de todo con una ansiedad, pero al mismo tiempo estamos tranquilos porque sabemos que no les va a ser fácil salir a la sociedad, tampoco la sociedad lo aceptaría, digamos, porque no son gente para la sociedad. Son asesinos y son inhumanos, no tienen alma directamente. ¿Qué información nueva recibieron ustedes tan dura que acabas de mencionar en relación a lo que ha trascendido en los juicios? Bueno, lo que hemos escuchado más nos tocó la parte de los peritos en sí. Tanto el que el peritaje, bueno, todo móvil, cuando encontraron el vehículo, que lo tuvieron que hacer en dos etapas porque por la situación de la luz no se pudo hacer en el mismo día porque daba la noche, tuvieron que esperar hasta el otro día, transportar el móvil a una sesión, de la sesional, digamos, de la Unión, y como es, por esa parte. Y por la otra fue el perito balística, de balística, que, digo, que las cinco armas que habían encontrado estaban ya dispuestas, digamos, estaban aptas para disparar. Como es la cual, bueno, dio el detalle que, de primera instancia, cuando lo agarraron a Gallardo, se le hizo el dermotest instantáneamente, pero a su vez después se le hizo otra contradernotest químico que también le dio positivo. Es decir que Gallardo directamente no tiene escapatoria, digamos. ¿Ustedes van a pedir la pena máxima? Nosotros sí, estamos dispuestos a todo. Como familia estamos dispuestos a todo. Porque acá este asesino dejó a sus dos hijos y a su esposa a la vera, digamos, porque no nos faltan. Uno lo extraña, lo ansía, aunque nos llevamos dentro, pero no es lo mismo que tenerlo en presencia. Gracias.